Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, vengo de Ecuador. ¿Qué dice en secreto? ¿Qué considera usted que piensa de los puntos rojos y del escaneo del carnet de la patria que lo podemos ver a escasos metros allí en ese esquino? Lo que tendrían que hacer las autoridades es hacerlo cumplir. Si el punto está muy cerca, las autoridades electorales de ese centro de votación y los del plan de república deberían apartarlo. ¿Y del escaneo del carnet de la patria para verificar la votación? Bueno, sí, pero no se puede verificar la votación. La votación es secreta, es frente a la urna. ¿La participación? La participación. Eso, la participación es lo de menos. Lo importante es por quién votas. Y por quién votas, eso lo sabe solamente la persona que se acerca a ejercer el voto. ¿Qué piensan ustedes del pago de bonos para incentivar la votación de parte del presidente Maduro? Mire, esos son temas políticos que son plenamente discusión del país y que la tienen que resolver precisamente ustedes, los venezolanos. Son temas políticos que nosotros como expertos electorales no los abordamos.